...seguridad y un tiroteo propios de, lamentablemente, como si fuese una película, pero que eran reales, tiroteos, corridas, en el barrio 20 de Junio, muy cerquita de San Cayetano, donde veíamos cómo se agarraban a tiros, aparentemente dos bandas rivales, con personas vecinas del barrio, desesperados, temerosos. ¡Eh! 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 ¡No, no lo pases! Que, eh... ¡Vuelvase, vuelvase! ¡Vuelvase con la criatura que se está agarrando a tiro! No sabían qué pasaba. Escuchemos cómo decían los vecinos. ¡Vuelvase, vuelvase! ¡Vení! ¡Ahí! 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 ¡Eh! 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 ¡No lo pases, lo pases! ¡No lo pases! ¡Vuelvase, vuelvase! ¡Vuelvase con la criatura que se está agarrando a tiro! Vuelve así, vuelve así, porque... Vuelve, 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 vuelve. ¡Me lo ha matado, no! ¡Me lo ha muerto, no! Bueno, esto pasaba, les decíamos, en el barrio 20 de Junio, muy cerquita de San Cayetano. Ahí escuchamos los tiros. Tremendo el tiroteo que se escucha. Escuchen eso. ¿Eh? Una seguidilla de tiros tremenda que dejó como saldo. Esto ocurría ayer a la siesta, aquí al sur de San Miguel del Tecumano, en el barrio 20 de Junio, muy cerquita de San Cayetano. Como saldo, Cristian Yapur, un joven de 26 años, recibió una herida de bala en el pecho. Ahí, ahí, ahí. Y fue trasladado al centro de salud y está grave. Vuelve así con la criatura que están agarrando a tiro. Lamentablemente, imágenes que cada tanto observamos en distintos barrios de nuestra provincia. Enfrentamientos entre bandas, a veces quedan registrados estos enfrentamientos por vecinos y se hacen públicos, otras no, pero se suceden y ocurren en distintos sectores de nuestra provincia. Otro síntoma más de la violencia que nos acosa. Ahí escuchamos a esta mujer desesperada gritando que lo mataron al hijo. Tremendo. Tremenda situación de violencia, de inseguridad. En este caso, en la zona sur de la capital tucumana. Se hizo, luego de este tiroteo, un operativo muy importante por parte de la policía para tratar de ver quiénes habían sido los autores de los disparos.